Estamos de verdad muy contentos, orgullosos, felices de ver que está funcionando realmente este proyecto productivo que es parte del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad para las Personas con Discapacidad. La inversión asciende a 846 mil bolivianos y consiste en la entrega de maquinaria, materia prima, capacitación, accesorios, equipos de computación y material de escritorio. No solamente las personas con discapacidad tienen que esperar del Estado, también las personas con discapacidad pueden hacer cosas por el Estado y entonces nosotros nos ponemos a disposición de manera incondicional para fortalecer este tipo de proyectos. El sector de textiles y confecciones es un área en el que pueden participar personas con discapacidad de diferentes grados debido a la variedad de tareas que se ejecutan. Por ello se han diseñado planes de negocios para proporcionar a este sector capacitación y recursos técnicos necesarios a fin de elaborar prendas de calidad y a precios razonables. Esto debiera servir también de ejemplo a Ibilma para instalar otros centros productivos en otros distritos y si faltaran igual recursos para hacer este tipo de proyectos estoy absolutamente seguro que el presidente Evo no nos va a negar bajo ninguna circunstancia. Gracias. 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 Gracias.